En Toyota of Richardson, ocupamos su vehículo ahora y le pagaremos más por ello. Así que venga y obtenga el mejor precio y compre de nuestra gran selección de vehículos usados, incluidos camiones de trabajo y llamativos camiones levantados. Y trabajamos con más de 20 bancos para que pueda obtener el financiamiento que se merece. Ya sea que haya estado aquí durante 60 años o simplemente se haya mudado a la ciudad, venga a vernos hoy. 75 y Campbell o toyotaderichardson.com Gracias por ver el video.